una mateta que ya tiene un año que ya están listas para para sembrar las esto con unos 25 centímetros de profundidad más o menos y de ancho tiene como otros 25 de la tierra la colocamos en la parte de arriba para que los quede lista de una vez para que esté limpio para sembrar la planta que no lo tenemos que andar buscando tierra por todo lado para sembrar y ya pasó la etapa de las cuatro hojas verdaderas esto se llaman horquetas tiene ya son las bandolas de la planta que tiene dos cuartos seis tiene tres horquetas que hicimos nosotros en el ambiente del café es un armástico bastante bueno desde de tres para arriba es un máximo bastante bueno de tres a cinco de horquetas es buenísima entonces es una planta que está bastante saludable bonito y vamos a retirarle la bolsa le damos la bolsa porque no la vamos a sembrar con tres bolsas y no se muere una planta bastante bien de raíz la revisamos la ponemos bien recta la planta y le vamos agregando la tierra y y y ¡Gracias!